Bueno, llegué a ATK como parte de una herencia familiar. Mi padre acostumbrado a frecuentar la cámara chileno-alemana y algunos de sus mailings me lo derivó a mí con la invitación a visitar Alemania de la mano de la cámara. Asistir a Baum es maravilloso. Se conoce realmente lo que es una feria bien organizada. En mi caso si no lo hubiera hecho de la mano de ATK, creo que definitivamente no hubiera sido la mejor visita. Si tú comparas el costo hundido que significa comprar tu pasaje, comprar tu entrada, asistir a la feria, con el costo que va a significar ir acompañado de ATK te resulta muy lógico pagar el programa de ATK. Es una experiencia que está redondita. Se logra efectivamente desde todo punto de vista recuperar los invertidos. En mi caso lo recuperé al minuto de terminar la feria, inmediatamente. Así que fue una tremenda inversión.